Muy bien, muy bien, muy respetuosa la reunión, nos presentaron su propuesta, acordamos que vamos a dar respuesta puntual, hay coincidencias y también hay otros puntos en los que no estamos de acuerdo del todo. ¿Cuáles son las propuestas básicamente del CC? Bueno, hay coincidencias en que se tiene que crecer, y hay coincidencias en que se tiene que mantener equilibrios macroeconómicos, coincidimos en la privatización, yo no estoy de acuerdo con la privatización de Pemex, y se los dije con toda claridad, y esto es en el marco de una reunión respetuosa. ¿Las normas estructurales, señor, reforma fiscal? Sí, en que se habló de reforma fiscal, ahí también tenemos diferencias, porque nosotros lo que queremos es que haya una revisión de algunos mecanismos como la concentración, privilegios fiscales, pero más que nada es la consolidación fiscal y otros mecanismos en donde grandes corporaciones empresariales no pagan impuestos o pagan muy poco. ¿Acabar con estos regímenes especiales? Que se aplique la constitución, que se cobren impuestos de manera progresiva, que pague más el que tiene más, que esto es un asunto de justicia, pero también hubo muchas coincidencias también en la parte fiscal y en otros temas. ¿Habar con su campaña negra en el 2006? Sí, pero muy en lo general... ¿Qué le dijeron a los empresarios respecto a eso? Bueno, de que ellos no suscribieron a esta campaña, no era el caso de polemizar sobre el asunto, yo creo que cada quien tiene que asumir su responsabilidad sobre esta cuestión, y fue una buena reunión, en buenos términos. ¿Limaron unas perezas, señor? Yo ofrecí mi mano franca, queremos la unidad, queremos la reconciliación. ¿Sí le tomaron la mano franca? Yo creo que sí, porque nosotros siempre vamos a ser respetuosos. No estamos en contra de los empresarios, no estamos en contra de los empresarios, estamos en contra de la riqueza, mala vida, estamos en contra de la corrupción. ¿Y los empresarios en contra de usted? Yo creo que tampoco. Muchas gracias. Gracias.